A partir del año 18, 2018, era un festival un poquitito antes, pero de nombre Petrofest, existe a partir de 2018, donde realizamos edición en República Checa, junto con famosos pianos Petrov en República Checa. Los organizadores de Petrov, anfitriones de este festival, es Fábrica de Pianos Petrov, y Duo Petrov, que conforma por Vlada Vasilieva y su servidor, somos directores artísticos de este festival desde 2018. Es la primera vez que se acuerda. Y es primera vez, precisamente por indecisión, es por nuestra iniciativa, como no estuvo clara la situación, podemos empezar por situación de pandemia este festival en Europa o no. Nos decidimos, primera vez, hacer este festival en Colima, y ayer inauguramos el primer concierto de este festival. Gracias. Gracias. Gracias.